Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que hace tiempo que Piqué dejó de ser noticia por sus grandes actuaciones sobre el terreno de juego y empezó a hacerlo por polémicas. Sus negocios con Rubiales para llevarse la Supercopa de España Arabia, su separación con la artista barranquillera Shakira, sus comentarios fuera de lugar, pero sobre todo él había sacado pecho por su empresa Cosmos, que no solo había sido la encargada de hacer negocio con la Supercopa, sino que también era la organizadora de la Copa Davis de tenis y estaban intentando ampliar más sus negocios. Sin embargo, Piqué se ha pasado de listo porque la realidad es que está en la ruina más absoluta con su empresa. Sus empleados están muy cabreados, sobre todo porque exigen que les suban el sueldo, algo que les prometieron hace dos años y si no se marchan. Pero también están hartos por la falta de compromiso de Gerard Piqué con Cosmos. El hecho de que apenas haya pasado por allí en los últimos años no les gusta nada, y no solo a sus trabajadores, sino que tampoco a la directiva donde no para de recibir renuncias. Hasta cuatro altos cargos ya habrían huido del lado de Piqué y podría seguir sucediéndose si no se consigue revertir la situación. Si ya tenía suficientes problemas parece que su empresa es otra más. Y es que está en la ruina más absoluta y la cosa puede ir a peor. Mientras que Shakira cada día le va mejor con su música, con todo lo que hace a Piqué cada día le va peor. Ninguno de los Piqué ha podido con la artista barranquillera.